Y el viernes los salseros, escenario de las estrellas. Daniel, aquí tenemos al doctor Balcácer. ¿Usted está en un lugar que tiene que ver con el doctor? Claro que sí, estoy en la calle al subispo Romero, Iván, y en Traliconaz de Obando, en Cristo Rey. Y es porque desde ayer y desde hace un tiempo estamos dando el seguimiento al caso del dengue en República Dominicana, que está, digamos que quitándole la vida desafortunadamente a muchos niños y adolescentes que tienen esa situación. Caballeros, venga por aquí, mire, fíjese, una encuesta súper rápida. Mire, el Salud Pública por aquí, Fumiga. Yo no lo he visto todavía fumigando por aquí, ¿no? En Cristo Rey. Y yo paso por todos los sitios, se mato concho. ¿Y el caso de dengue por acá? El caso de dengue está acabando, sí. El Santo Socorro lo tenemos lleno de ese problema. Por la falta de fumigación, por ese mismo problema. Si comienzan a fumigar, el dengue va a empezar a bajar porque va a haber más medidas. Pero aquí no he empezado a fumigar. Yo vengo diciendo eso hace dos meses, pero aquí en Cristo Rey no he visto. No me hacen caso. Vamos a ver por aquí, señores, más personas, porque esto es en vivo. Caballero, ¿cómo está usted para el show del mediodía? ¿Fumigan por acá, Salud Pública? Contra el dengue. No, manito, ahora no. ¿Ahora no fumigan o ahora no quiere participar? No voy a participar. Ah, ok, muchas gracias. Vamos a ver aquí. No quiere participar. Caballero, usted vive por acá y vende eso aquí. ¿Por acá, Salud Pública, fumiga? No. ¿Contra el dengue? No. ¿Hay casos de dengue por acá? Sí. Él habla mucho. Muy alocuente, muy alocuente, muy alocuente. Muy alocuente, caballero, para el show del mediodía, Iván Ruiz. Mira esos pocitos de agua, qué bellos. ¿Por acá, Salud Pública, fumiga? Eh, a veces, a veces. ¿Por el dengue, verdad? Sí, claro. ¿Hay casos de dengue activos por acá? Se supone que deben hacerlo, deben hacerlo. Pero yo lo he visto pasar, Salud Pública, a veces. Ok, eso es bueno saber. Vamos a ver por aquí, a ver a quiénes encontramos. Ese es como para el remejito. A ver. A ver. Esto es una plaza pública, pero hay poca gente por aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, usted, mire, venga acá. Salud Pública, por acá. Fumiga. Hay casos de dengue, no lo escondan, vamos a enfrentarlo. Yo vivo aquí mismo en este que existe, no lo he visto todavía el primer día fumigando. ¿Y el bandero cómo que no escuchó eso? Repítalo. Yo vivo aquí mismo en los bandos, y en estos reedores por aquí, Salud Pública, no ha venido por aquí. ¿Hay casos de dengue activos? Por supuesto, hay una misma 39 ahí, hay casos de dengue. ¿Usted tapa su tanque bien y lo limpia con cloro? Claro que sí. ¿Todos los días o a veces? Yo que tengo el tinaco arriba, yo no tengo tanque. Yo los tanques los anule en la casa. Hay muchos moquitos, por supuesto. Eso es, hay que hacer eso, pongamos a contribuir, anulen las puñendas de los tanques. Muchas gracias, por eso vamos a ver. O si no, tápenlo, porque hay un sitio donde no llegue el agua. Sí, a veces, pues, amiga, pero lo que pasa es que tienen que meterse para los callejones, porque en los callejones hay que hay muchos tanques. Y hay muchos que no lo tapan, no le echan cloro. Entonces, tienen que meterse por los callejones, afuera, no, pero en los callejones que tienen que meterse. ¿Y la junta de vecinos informa a la gente sobre cómo limpiar los tanques y echar cloro? El vecino se faja con eso, sí. Pero tienen que meterse para los callejones, porque la calle no hay nada. En los callejones, porque el camión pasa, pero es en la calle que pasa, no entra por los callejones. Tienen que fumigar adentro de la casa. ¿Y ustedes lo están entendiendo? Métese para adentro. ¿Entendió? Sí, lo que pasa es que no es el lenguaje de nosotros en la telerealidad. Mira, Iván, esta es la última pregunta. Muchas gracias, ¿qué hacemos? Sin embargo, la gente en las redes ha estado muy activa. Ahí puedes ver en pantalla los comentarios de la gente. Incluso hubo una señora que colocó de que hace un tiempo su hijo de 7 años estaba interno y que gracias al señor, pues, pudo rebasar esa condición. Eso es Flores Altagracia Nelly y otra que se llama Marinita 03. Dice que aquí es como que no quieren que veamos la realidad, pero ahí ustedes pueden verlo. Así que pongamos una encuesta, a ver. ¿Gerard tiene algo? En las redes de comunicación. ¿Gerard tiene algo? Daniel, yo soy de Cristo Rey. Adelante, Gerard. Yo soy de Cristo Rey y frecuentemente visito por allá los... Usted dijo, yo soy de Cristo Rey. Yo soy de Cristo Rey. Y yo estuve por allá hace como dos semanas. Interesante. Y en la avenida Los Mártires, 172, y Ortega y Gasset, como a las 4 de la tarde, estaban fumigando. O sea, yo no defiendo a nadie, pero eso es casual que diga todo el mundo que no están fumigando. Yo estaba allá hace como dos semanas y sí, estaban fumigando, que tuve incluso que mover el vehículo para el otro lado. Sí, bueno, pero yo entiendo que es un solo sector, ¿no? Todo lo que él ha encuestado es de un solo sector y todos coinciden que no han ido. Sí, por lo que yo... Por lo menos a ese sector. Pero que yo soy de ese sector. Sí, sí, sí. Ah, es que usted es de ese sector. ¿Es de ese sector? ¿A eso a qué me refiero? Sí, pero evidente, evidente, evidente. Evidente, evidente. Permítame. No, pues eso fue mandado por Carlos. Claro, claro. Espérate. Para que tú ve lo democrático de este programa. ¿Qué es lo que está publicando yo al jovencito? Oye. No me interrumpa, caballero. No me interrumpa, señor Daniel. Es evidente. Es evidente que el gobierno tiene un programa de fumigación a nivel nacional que aquí se está muriendo la gente de dengue. Esto es falso. ¿O es mentira? Se está fumigando. No se está muriendo la gente. ¿Para qué lo se ve? Sí, me escuchan. Vamos, mira, Daniel. Se está publicando. No son las reales. Hay muchos enfermos. Aquí hay muertos, pero no tanto. Iván, ¿me escuchas? Bueno, vamos a ver aquí. Daniel, que tenemos al doctor Marcácer aquí. Por aquí, rápidamente, rápidamente, ¿fumigan contra el dengue o no fumigan? Cuénteme usted, para el show del mediodía. Mi hermano, aquí lo único que está fumigando es Raymond Jr., a quien Alfredo Pacheco, ¿verdad? Alfredo Pacheco le quitó lo que él se merecía. Ah, madre mía, están en política ahí, hermano. ¿Se fumiga o no por aquí? No. ¿Hay casos de dengue? No. Gerard, tú sabes que tú haces ese trabajo también y la gente opina lo que entiende. Entonces, nosotros de manera objetiva es lo que salga. Sí, aquí nos inventamos con eso. Seguimos en la telerealidad, doctor. Escuchamos su opinión. Oye, yo estoy tan... Se fue, Daniel, se fue. No, es que usted acaba de cuestionar a Daniel Lajara. No, no, no. Yo estoy tan... Se está siendo dirigido por Carlos Vargas. Yo estoy tan de acuerdo con ustedes. De que yo dije que vi fumigando, pero cuando me vine a ver que estaba fumigando, era el mismo Raymond Jr. Pues... No, 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 oye, la verdad es que el pueblo no se equivoca, mi señor. ¿Cuál es la verdad? Eso fue una entrevista, una encuesta que... Objetiva. Pero venga acá. Pero usted lo vio. Eso no lo digo yo. Daniel, pregúntele a Daniel si fui yo que lo mandé. El día que a Carlos le salga... Yo estoy aquí, me escucha. El día que a Carlos le salga una chiva preñada. No me interrumpa. Sí, me escucha. Señora, necesito recibir al doctor. Necesito recibir al doctor. Vamos a ver. Gerald, dame un consejo de 10 segundos y venimos aquí. Pero hermano, hermano mío... La transición dramática para Gerald Piqué. Oye, Dique, hermano mío... Hermano, como este calor nada lo apaga, vamos a refrescarnos con una cola real bien, 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 bien fría. Disponible en ocho sabores y en diferentes tamaños para que elijas el que quieras. Refresca tu día, refresca tu comida, refresca tu coro con cola real. Es más, fumiga la calor con cola real. La calor, la. La cola debe ser real. Transición dramática, Iván Ruiz. Y aquí tenemos al doctor Balcácer. Doctor, realmente, ¿cuál es la situación del dengue en la República Dominicana? Miren, hay que hablar como quiera como país siempre con las cifras oficiales. El Ministerio de Salud Pública reporta en el último boletín que se actualiza justamente en el día de mañana, una cifra superior a 11.000 casos de dengue. Eso es lo primero que hay que decir. El Ministerio, repito... ¿Eso es mucho o es poco? Lo que pasa es que en este momento, comparado con el año anterior, la cantidad de casos de dengue se ha disparado. Tenemos casi un 80% más de casos de dengue. ¡Madre mío! ¡Un 80%, doctor! Sí, pero hay que decir algo. Lo venimos diciendo de hace un mes y medio. Pero... Pueden tapar la vaina. Permítanme decirle algo. Lamentablemente, hay una situación que hemos obviado. Y es que a nivel del continente americano, estamos hablando de Argentina hasta lo que es México, se han tenido casos récord de dengue en este año, en todo el... ¿Por qué? La realidad es que se ha culpado al cambio climático. En este momento... Pero el pobre cambio climático le pegan todo. O pues natural, hermano. El problema es que a uno... Lo que le pegan todo el PRM. Lo que pasa es que en el día de hoy... El cambio. En el día de hoy hay que reconocer lo siguiente. La realidad es que con estas altas temperaturas y las precipitaciones, el tiempo que necesita el mosquito para completar el ciclo de vida, se ha reducido justamente por las altas temperaturas y la humedad. Un proceso que habitualmente duraba cerca de un mes, una semana menos, ha tomado en este momento justamente por las condiciones para que el mosquito pueda terminar el proceso completo de replicación. La otra situación es, y discúlpenme las personas que se están basando tanto en el proceso de fumigación, es que creo que todo el que está aquí se ha dado cuenta de una cosa. Usted fumiga hoy y tres días más tarde en su casa ya hay mosquitos. ¿Cuál sería la solución de prevención? El problema es que justamente durante la entrevista que estaba haciendo el joven que estábamos observando... Aquí en La Jara. ...el señor La Jara, nos dimos cuenta de que en todo el trayecto, mientras él iba caminando, el camarógrafo fue lo suficientemente acucioso para señalar todo el agua que está en este momento. ¿Qué era ese? ¿Silvino? Estaba completamente... ¿Era Luigi? ¿A Luigi estaba trabajando hoy? Ah, ¿cúlpada? Le tocó a Luigi, hermano, le tocó a Luigi. Sí, por favor. Pero fíjense, fíjense cómo en la calle estaba completamente llena de agua todo lo que era la parte del content. Y esa agua se nota que tiene un tiempo en ese lugar sin moverse. Entonces sabemos que lo más importante aquí es tratar de reducir la cantidad de lugares donde la mosquita se pueda multiplicar. La otra situación es que hay que decir que el gran problema que tenemos es que en este momento tanto clínicas como hospitales se encuentran en este momento con una sobredemanda. Yo que trabajo en el Centro Médico UCE, les puedo decir lo siguiente. En el día de ayer y de antes de ayer, estuvo completa la capacidad con personas en espera de cerca de 10 a 12 personas, teniendo en algunos casos que llamar la administración del Centro Médico para aquellos pacientes que no estén tan malitos, pudieran los mismos dársele de alta un seguimiento en el hogar y entonces poder continuar colocando a aquellas personas en las habitaciones que tienen mayor necesidad. La realidad es que en este momento la demanda de servicios se ha disparado y muchas emergencias se encuentran en este momento copadas y sobre todo se encuentran trabajando casi a toda capacidad. ¿Cuántos virus están circulando en este momento? Además del dengue, otros virus respiratorios, ¿cuántos? ¿Cuántos boquitos están circulando? No, 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 virus respiratorios. Virus respiratorios. Miren, la realidad es que es una pregunta bastante interesante porque algunas personas me han escrito, Balcáceres, que son las plagas de Egipto que nos han caído en el país. Porque la realidad es que tenemos en este momento virus de influenza. Ellos no se equivocan con eso de la plaga. Tenemos influenza A y B circulando en este momento. Tenemos virus incitial respiratorio. Tenemos también adenovirus circulando en este momento. Lo que quieres haber dicho es que no es solamente el dengue. Estamos frente a procesos respiratorios que pueden comprometer la vida de las personas. La ventaja es que en este momento se inició el proceso de vacunación contra influenza. Las vacunas están disponibles. El problema es que con las personas que se han encargado de desacreditar las vacunas, algunas personas tienen temor en este momento de ir a aplicarse sus vacunas. Yo personalmente no me voy a aplicar. Doctor, doctor. El problema, el problema, el problema... Doctor, ¿en qué por ciento usted dijo que se ha incrementado con relación al año pasado? La realidad es que es posiblemente por encima del 70, 79%. 80% de evasión reata. Doctor. No me pasé que es ronda eso. Y él dijo que todo por culpa del cambio. Sí, el cambio climático. El cambio climático. Todo es culpa del cambio. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Todo es culpa del PRM. Todo es culpa del cambio. El cambio climático. Este es el cambio que lo que ha hecho para proceder. El cambio climático. El cambio climático. yo no lo estoy politizando fue el doctor que dijo que estaba como un 80% yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que el manejo no ha sido el mejor América Latina entera subieron los casos en Puerto Rico en Puerto Rico eso es lo que se te gobierna justificarlo todo señores, señores en este momento lo que acaba de decir el señor es una realidad en América Latina ¿cuál de los dos señores? dice que aclare, diva Astacio ese es el señor en este momento en este momento en Latinoamérica completo tenemos un incremento récord en el número de casos de dengue, es tanto así que hasta Jamaica declaró el estado de emergencia, la República Dominicana fue de los primeros países en hablar justamente de un brote de dengue, en Brasil algunas personas no saben que todos los años reportan más de un millón de casos de dengue usted sabe cuál es el problema doctor déjalo hablar que nosotros no vivimos ni en Brasil ni en Jamaica ese no es el problema es en RD que tú vives el problema nuestro es aquí República Dominicana entonces ustedes 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 que asumieron el gobierno dios no lo deja hablar que no lo deja hablar dios no lo deja hablar dios no lo deja hablar ¿qué pasó Carlos? no nos afecte un aire acondicionado ese parece al chavo del ocho otro que se va 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 este es el show el show de los mopes no, no, no pero yo me voy el show de los mopes siga hablando Carlos si seguimos así no vamos a quedar sin cuoro eso son excusas para irse no me voy a quedar tú y yo aquí señores eso son excusas para irse ya finalmente doctor ¿qué recomendamos a la población? porque por ejemplo oiga el que me pica un mosquito no significa que tenga adentro una mosquita una mosquita bueno sí cuidado cuidado con eso una mosquita muerta ¿a qué tiempo uno se y cuáles son los síntomas que uno empieza a sentir y a partir de mira lo primero que hay que decir es que el periodo de incubación del dengue en muchas ocasiones es alrededor de una semana pero puede ser tan largo como dos semanas por eso cada vez que hay un paciente con dengue en una casa yo le digo a la madre a los padres que observen a todo el que está en la casa hasta por dos semanas porque ese periodo de tiempo podría tardar en enfermarse ¿cuál es la otra situación que tenemos en este momento? lo primero que hay que decir es que todo niño que tenga más de 48 horas más de dos días haciendo fiebre de manera continua debe buscar asistencia médica lo que pasa es que los padres muchas veces esperan horarios fuera de lo que es el horario laboral para llevar a los niños la realidad es que ese tipo de práctica hace que las emergencias tiendan a colapsar porque justamente las personas esperan horas tarde en la noche asociado justamente al horario laboral de los padres pero la verdad es que si un niño tiene 48 72 horas con fiebre no espere porque lamentablemente la muerte en el dengue se produce porque la persona no recibe las atenciones que necesita en el momento preciso y aquí somos muy dados justamente la automedicación que Dios acompañe a nuestros hijos porque está dando mucho a niños y de manera letal en algunos casos finalmente doctor Dios MS advierte América Latina y el Caribe deben estar preparados para el aumento de casos en la segunda mitad del año 2023 y dice que este año vamos a batir récord mundial pero con más razón para tomar todas las precauciones del lugar no importa cuántas vamos a salir a matar todo eso un poquito pero honorable honorable ya detenga su justificación señores discúlpeme gracias doctor Valcán discúlpeme que ellos no son así son peores pero gracias doctor Valcán vámonos la transición dramática doctor Héctor Valcán gracias ahora nos vamos sobre la mesa el camarada Cristian Jiménez con nosotros mira eso miren el tab míralo allí míralo allí no sé si es un anuncio de salud pública usted cree míralo ahí usted verá cómo tapan el check in